¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar la voz de Siri en iPhone 13 Pro Max. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Siri Buscar y aquí pulsamos Voz de Siri y aquí elegimos una de estas opciones, Mexicana o Española, y luego la voz. Pulsamos Volver y ahí está, ¿cómo ves el cambio? Ya está introducido. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!